¿Qué significa el galardón? Bueno, por nuestra parte estamos dispuestos a continuar, ya hemos hablado con las instancias oportunas y entendemos que vamos a seguir el año que viene. Por nuestra parte estamos muy satisfechos con la organización aquí, con las condiciones que se ofrecen al ajedrez y nuestra intención es continuar algunos años más.